¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Vamos a estar en un minuto nada más con el señor Diego Palmeri, el doctor Palmeri, que muy gentilmente nos acompaña en la tarde de hoy. Nos vamos a ocupar del señor Palomares, después de algunos días de silencio, una cuestión de rigor periodístico para intentar una contestación, una respuesta a los disparates y a las mentiras expresadas por el señor Palomares contra esta empresa. Vuelvo a reiterar, nos hemos tomado, porque el rigor periodístico así lo indica, el tiempo para poder contestarle y el día es hoy. Pero a propósito quiero ir repasando algunos fragmentos de una nota que dio el señor Morales a un canal de televisión y en función de los disparates que dice Morales, el señor Palomares, vamos a ensayar las respuestas correspondientes. Señor director, ¿podemos pasar el fragmento número uno de esta entrevista que concedió el señor Palomares, insisto, a un canal de televisión de la capital? Hubo dos votos en contra, como lo decís, que es justamente Fabián Rodríguez y la izquierda. Que increíblemente, ¿no? Una izquierda que, como todos entendemos, la izquierda debería estar defendiendo al pueblo, bueno, acá defiende una corporación. Esto merece una consideración, me parece a mí, de orden político. Los argumentos mendaces del señor Palomares para intentar denostar a los únicos dos legisladores medianamente razonables de ese Consejo Deliberante, uno del Partido Justicialista y el otro de la izquierda, quienes intentaron votar en contra, de hecho lo hicieron, votaron en contra este disparate propuesto por el señor Palomares para intentar acallar a Canal 2 frente a los palpaleños. Pero en realidad alzaron sus manos en defensa de la fuente de trabajo. Y esto es lo que no entiende, me parece a mí, el señor Palomares. Es decir, los dos concejales votaron en contra, en defensa de la fuente del empleo, que escasea y mucho en Palpalá. Es decir, el señor Palomares va en dirección contraria a lo que realmente se necesita hacer, que es conservar los empleos que están y además crear nueva fuente de trabajo. Sin embargo, el señor Palomares se dedica a perseguir medios. Señor director, ¿podemos ver el segundo fragmento con las palabras del señor Palomares? Esta es una empresa que entró por la ventana sin autorización de nadie a la ciudad a hacer uso del espacio público. Sigue mintiendo el intendente Palomares. En 2007, le voy a pedir al señor director que me acompañe con la copia de la autorización respectiva de la cual voy a hacer referencia. En 2007, obras y servicios públicos de la municipalidad de Palpalá no sólo autoriza a esta empresa a prestar su servicio dentro del ejido comunal, sino que además facilita la utilización de inmuebles municipales para ser utilizados, para el acopio de todos los elementos necesarios para el respectivo cableado. Ahí ustedes están viendo en pantalla la autorización mencionada. Pero el intendente Palomares decía más cosas. Mire. Nunca pagó nada. Por eso la deuda es superior a 5 millones de pesos. Nunca pagó nada. Bueno, sigue mintiendo el intendente Palomares. Que no le queda otra. Que no tiene capacidad para gobernar. Naturalmente que su impotencia lo hace incurrir en la mentira. Ahora, tenemos a disposición del señor Palomares las boletas, las podemos ver, señor director, que acreditan los pagos de los tributos municipales desde 2009 hasta la fecha. Como verán, estos tributos están pagados inclusive desde que usted llegó a la intendencia, señor Palomares. Bueno, ahí están, ¿eh? Están a disposición para quien lo requiera, las boletas debidamente pagadas por nuestra empresa. Bueno. Ahí están. La ponemos a su disposición para que las revise si quiere. Ahora, de esto no habla Palomares. ¿Sí? Bueno. ¿Podemos volver, señor director? Gracias. Muy amable. Seguimos repasando los disparates del intendente del Pármala. Eso es la cobranza de lo que están usando. Por más que lo están usando indebidamente, tienen que pagar. Acá lo estás usando, corresponde que pagues. Eso está en el juzgado civil. Hay iniciado tanto contra Nortelevisa como Telesistemas. Son las dos empresas que están en Palpalá, de este mismo multimedio. Y está iniciado porque ninguna de las dos paga nada al municipio. Y sí, con capital e interés, estamos hablando de más de 5 millones de pesos que estarían debiendo el municipio. Cualquier disparate. Cualquier disparate. Tiene una singular creatividad para inventar tributos que no existen, el señor Palomares. Esta empresa, desde el momento mismo en que fue elegida por los vecinos de Palpalá, lo hizo de acuerdo a las leyes vigentes. Y nunca se apartó de la fría letra de la norma. Lo que usted pretende, señor Palomares, no se aplica en ningún otro municipio. Agarre el teléfono y hable con sus colegas intendentes y se va a llevar una sorpresa. Usted pretende cobrar por la utilización de los postes, que en definitiva son del Estado provincial. Por estas razones que hemos apelado, como corresponde a los tribunales ordinarios, para que fallen de acuerdo a derecho y la jurisprudencia vigente, naturalmente. Señor director, ¿podemos ir escuchando a este señor? Hay una medida, una apelación hecha por la empresa, que la estamos discutiendo judicialmente. Corresponde que se discuta. Ese ya es el último ámbito en donde se va a discutir. Tengo la certeza que no van a poder esgrimir esta autonomía municipal, que nunca la tuvieron. Entonces, esta autorización no la tuvieron. Sé que, como abogado, te lo diría, tengo casi la certeza de que la vamos a ganar al proceso. Me sorprende la seguridad que tiene Morales sobre lo que va a ser la justicia. Seguramente el señor Palomares o tiene la bola de cristal o está confirmando que la justicia opera a favor del oficialismo. Pero veremos. El intendente Palomares no tiene límites para la mentira. Esta empresa es una de las primeras, le cuento para que usted sepa, del país de obtener la licencia única mediante un decreto del Presidente de la República. Esta licencia única nos habilita legalmente a operar en Palpalá y en cualquier parte del territorio nacional. Esto implica que estamos legalmente habilitados, según dice la norma, a operar en cualquier parte del territorio nacional. Y esto implica que estamos habilitados para ofrecer en toda la Argentina todos los servicios que la ley nacional establece, ya sea televisión por cable, que es uno de los servicios, telefonía fija e internet. Como toda ley de orden público, tiene aplicación inmediata e inapelable en todo el país. De la misma manera que cualquier otro operador de cualquier otro lugar del vasto territorio nacional que preste estos servicios, hoy considerados esenciales, puede llegar hasta la ciudad de Palpalá a poner en consideración de los ciudadanos sus prestaciones. Y usted, señor Palomares, estará obligado a abrirle las puertas. Esta nueva ley, sancionada por el Gobierno de Cambiemos, el cual usted forma parte, tiene como espíritu fundamental salvaguardar el supremo derecho de los ciudadanos de informarse por los medios que crean más pertinentes y salvaguardar el derecho de informar y de ser informados de los vaivenes políticos y del grado de disciplinamiento al poder de turno. Lo quiero seguir escuchando al Intendente Palpalá, a ver. En una resolución del CONFER, hoy en ACOM, el CONFER autoriza la emisión de señal. El que no autoriza el tendido del uso del espacio, el municipio. Esa es autonomía netamente municipal. Bueno, el Intendente Palomares sigue mintiendo, entre otras cosas. Tenemos, si el señor director así lo dispone, dos decretos, el 193 del 2009 y el C48 del 2009 de la Municipalidad de Palpalá. ¿Lo estamos viendo? Ahí está. Bueno, estos dos decretos fueron firmados por el Intendente de la época, el señor Alberto Ortiz, y su Secretaria de Hacienda, Contadora Pública Nacional, Virginia Beatriz Yapur. Esta empresa, como usted verá, a través de estos dos decretos, está debida y legalmente habilitada para ejercer la actividad comercial en esta ciudad. Pero además, sabemos que el señor Palomares ha apelado a un nuevo decreto arbitrario, ilegal e ilegítimo, con la pretensión de invalidar las habilitaciones mencionadas que usted está viendo en pantalla. De manera tal que el señor emite un decreto para derogar dos decretos, está reconociendo, en todo caso, que había dos decretos. Bueno, la verdad es que sentimos pena por lo que está ocurriendo en Palpalá, porque la gente en definitiva es víctima de esta situación o de los delirios de los señores que gobiernan. Pero simultáneamente creemos en la inteligencia de los ciudadanos palpadeños que democráticamente en su momento van a poner en el lugar donde debe estar el señor Palomares. Pero se han perdido tres años. Este es el tema. Tres años. Tres años y mucha plata. Es decir, los tres años, pero ellos no vuelven. Tampoco se recupera la plata. Y está claramente comprobado el fracaso político y de gestión del señor Palomares. Definitivamente, debemos decir, los radicales no saben gobernar. Por eso tienen estas conductas. La impotencia de no saber resolver los problemas con una gestión decente, eficiente, los resuelven queriendo acallar a los medios de comunicación. Ahora, el señor Palomares no tiene capacidad intelectual, me parece a mí, para hacer todo esto. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Casa de Gobierno tiene mucho que ver. ¿Sí? Para que Palomares dé un paso, tiene que estar debidamente autorizado por la Casa de Gobierno. De manera tal de que, es una lástima, se han perdido tres años, donde se pueden haber hecho muchas cosas, resolver muchos problemas, pero no saben gobernar. Y es por eso que hemos llegado a esta situación. En un minuto vuelvo y hablo con el doctor Palmieri, que me está esperando aquí.